Hola noquietes, hace ya algunas semanas que lo probamos pero a petición vuestra hemos vuelto a ir a Finlandia para poder mostraros el último equipo de Nokia el todo me cabe en el bolsillo N97 lo primero es darle un repasillo a su físico pantalla 3,5 pulgadas la deslizamos así y nos encontramos con un teclado QWERTY completo además podemos ver que tiene un ángulo de visión ergonómico si volvemos al teclado nos encontramos aquí con un cursor multidireccional ah bueno, de la pantalla que es resistiva por lo que podemos utilizar tanto los dedos como este buenísimo Stylus por aquí tenemos el botón de encendido y la conexión de audio mini jack de 3,5 para poner los auriculares que tú quieras si no te gustan los que vienen con el propio equipo por este lateral tenemos el puerto micro USB que sirve tanto para sincronizar con el ordenador como para recargarlo en el lateral nos encontramos también con el botón para bloquear la pantalla también tenemos dos altavoces, uno aquí y otro aquí si miramos en este otro lateral nos encontramos con el disparador de la cámara de fotos y aquí tenemos el control para subir y bajar el volumen en el caso en el que estés escuchando audio o para hacer zoom si estás utilizando la cámara autofocus que nos encontramos en la parte de atrás si le bajamos la tapita nos encontramos con el flash de doble LED y ojo al objetivo Carl Zeiss que integra el N97 cuenta con todo lo que es posible técnicamente meter en un teléfono móvil tiene cámara de 5 megapíxeles, tiene también a gps, tiene wifi, tiene bluetooth estéreo tiene 32 gigas de almacenamiento que además se pueden ampliar con una ranura para tarjetas micro SD interna por supuesto es hsdp a cuatribanda, tiene radio con rds y como no tiene compatibilidad con ovistore y engage de lo mejorcito es su sistema de mapas, cuenta con una cartografía gratuita con la que podrás encontrar en todo momento el lugar en el que estés las fotos y vídeos pueden subirse a diversas webs para poder compartirlas y es absolutamente compatible con cualquier servidor de correo ya sea Yahoo, Google, Hotmail... bueno y también dispone de reconocimiento de escritura aunque siempre será mucho más cómodo utilizar el teclado con este terminal Nokia tiene que capear el temporal de los iPhones y Androides que se están comiendo la merienda en el terreno de la navegación por internet que al fin y al cabo es la que más está creciendo para ello apuesta por su clásico sistema operativo Symbian S60 con un escritorio personalizable en el que puedes añadir widgets y accesos directos según los vayas necesitando puedes poner correo electrónico, puedes poner mapas, puedes poner las últimas noticias o puedes quitarlas y colocarlas donde más te apetezca el concepto no está nada mal y el hardware está muy bien acabado con una alta calidad de sonido y de imágenes pero el sistema operativo no está a la altura de la competencia haciendo lento el funcionamiento de las aplicaciones y sobre todo del arranque por otro lado Ovi pretende ser una especie de red social con aplicaciones pero no acaba de ser tan sencilla de utilizar ni de tener tantas aplicaciones como las que tiene la competencia en definitiva el equipo es bueno pero tal vez necesita madurar en términos de manejo y de rapidez de funcionamiento quizás en las próximas actualizaciones los chicos de Nokia se hayan puesto las pilas y no se queden fuera de la lucha de internet en el móvil